¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar imágenes que yo entiendo hasta ahora no se han visto sobre el avance del puente industrial sobre el río Bio Bio. Son imágenes aéreas captadas por un dron de nuestro equipo de trabajo. El puente industrial es un proyecto muy antiguo de nuestra zona, tal vez me atrevería a decir yo, tiene por lo menos 40 años desde que se viene hablando de esta solución vial y en el último tiempo se apresuró de manera importante debido al intensísimo tránsito de camiones desde la provincia de Arauco y la provincia de Concepción a propósito de la industria maderera que estos últimos años se había desarrollado con bastante fuerza y también en los últimos años a propósito del crecimiento explosivo del parque automotriz en nuestra zona. Entonces se requería una solución vial importante a la congestión y también con la idea de separar el tránsito de camiones pesados, vehículos pesados y vehículos más livianos, lo que generaba accidentes de tránsito. El puente avanza, ahí estamos viendo las imágenes, muy rápidamente y ya tiene prácticamente un 14% de avance según cifras proporcionadas por el Ministerio de Obras Públicas. Recordemos que el puente va a tener una extensión de 2.500 metros sobre el río Bío Bío de dos calzadas con dos pistas por sentido y una extensión total de cerca de 6,4 kilómetros. Sí, lo contamos desde el sector de Puente Los Vachos que es más o menos por donde va a ingresar a San Pedro hasta la salida en Costanera, en Hualpén, un poco más al norte del sector de Peñuelas. Tiene una inversión inicial de 248 millones de dólares pero a propósito de lo que está pasando con el dólar, sabemos que eso va a aumentar mucho más. Están muy avanzadas las obras, se ve claramente en las imágenes cómo ha ido avanzando el proyecto. Ha tenido un desarrollo no fácil en su construcción. El puente fue parado en algún momento por un hallazgo arqueológico y luego por los propios vecinos quienes han manifestado en reiteradas oportunidades de tener oposición al puente. Está la municipalidad de Hualpén que ha reclamado y con justa razón los impactos viales que eso va a representar, que toda esta carga de vehículos pesados y vehículos livianos que desemboque precisamente en su comuna, en el sector de Costanera. También problemas en el trazado con la comuna de San Pedro de la Paz. Hay de hecho una organización que se llama No al Puente Industrial y además de las organizaciones medioambientales que han protegido con gran firmeza los impactos eventuales que se podrían generar en el humedal de los vatros, aunque el Ministerio ha dicho que el puente no pasa por el humedal de los vatros, pero los vecinos insisten en esa circunstancia. Ahí están las imágenes entonces que dan cuenta del avance del puente industrial, imágenes captadas por un dron de nuestro equipo de trabajo en sala de prensa. El puente debería estar listo el año 2024 de no mediar alguna otra extraña circunstancia, como por ejemplo las que han derivado que el puente Chacabuco, Bicentenario o Patricio Elwin, digamos, no aún esté terminado. Eso queríamos contarles aquí en Sala de Prensa. No olviden suscribirse a nuestro canal. Tendremos durante el día más informaciones de otros temas importantes que vayan sucediendo.